Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 25 de abril. A continuación, las noticias más importantes. Un promedio de 30 reportes de estafas se registran al mes relacionadas a visas H2 para trabajar en Estados Unidos. Así lo informó este 25 de abril el cónsul de la Embajada de Estados Unidos, Michael García. Desafortunadamente, como con cualquier otro programa exitoso, hay gente que se quiere aprovechar. Hay personas inestupulosas que quieren engañar a la gente que está interesada en la visa H2. El factor común es que siempre es el estafador que está buscando la obtención de dinero. Las ofertas laborales en redes sociales, pagos a cuentas bancarias personales y ofertas laborales sin información previa o contrato de trabajo son solo algunas formas de identificar un posible fraude. Si algún solicitante tiene una duda con respecto a una oferta laboral, se puede comunicar con nosotros para confirmar la veracidad de esa oferta laboral. Y nos puede escribir al correo denunciasb.g.o. Una alumna de la promoción 130 de la Academia Nacional de Seguridad Pública, identificada como Rebeca Abigail González Pinzón, de 27 años, fue capturada por la Policía Nacional Civil el lunes 24 de abril, acusada del delito de agrupaciones ilícitas. La detención fue realizada a su salida de la Academia, ubicada al poniente del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en el municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz. La PNC señala a González de ser colaboradora de una pandilla que opera en el occidente de El Salvador. Además, la PNC asegura que la mujer mantenía una relación sentimental con un cabecilla de pandillas de Turín y que es familiar de una pandillera que fue procesada por extorsión y agrupaciones ilícitas. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha registrado nuevamente la presencia de cianobacterias en el lago de Coatepeque. Además, informaron que un equipo técnico y de guardarrecursos realizan un monitoreo y toma de muestras para analizarlas. De acuerdo con la institución, la proliferación de cianobacterias se debe a tres factores. Uno de estos es la contaminación humana por el manejo inadecuado de las aguas residuales. Otro de los factores serían los agroquímicos, que aportan compuestos de nitrógeno y fósforos. Además, también influyen sustancias químicas de origen natural. Medio Ambiente explicó que estas cianobacterias están en descomposición y provocan mal olor. Además, indicó que estas afectan la calidad del agua y pueden causar problemas de la piel en personas sensibles. Tres personas fallecieron y otras seis resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido a la madrugada de este martes, en el kilómetro 14 de la carretera Acomalapa, en el sentido hacia San Salvador. La Policía Nacional Civil indicó que un camión colisionó con la parte trasera de una rastra, que se encontraba estacionada por desperfectos mecánicos. En el camión se transportaban vendedores provenientes de San Juan Nonualco, rumbo al Mercado Central y la Tiendona de San Salvador. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para ser atendidos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.